www.eldeportivo.com.co Estefan Medina se ha ganado su titularidad a pulso en el combinado de José Pekerman. El colombiano se ha sobrepuesto al aluvión de críticas, ha mejorado muchísimo su rendimiento, ha mostrado dentro del campo de juego su versatilidad táctica, se ha combinado muy bien con James Rodríguez y con Juan Guillermo Cuadrado y podría llegar a ser una de las grandes novedades contra Brasil. José Pekerman tiene que pensar muy bien si va a poner a Santiago Arias o a un Estefan Medina que lo está haciendo muy bien el fútbol mexicano y que está muy sincronizado en la selección Colombia.